No te hagas, tú también tienes un perfil de Tinder. Hoy vamos a hablar sobre las apps para ligar. ¿Y tú? ¿Ya hiciste match? Estamos con la doctora Mayaro. Ella es profesora e investigadora aquí en la FESI y nos va a hablar un poco más del tema. Hola Mayaro, ¿cómo estás? Bien, gracias Frida. ¿Esto de las apps del ligue es bueno o es malo? Nada es bueno y malo, ¿no? O sea, todo como en la vida, yo creo que sus extremos son los que pueden llegar a ser malos. Porque sabemos que, por ejemplo, muchas personas utilizan estas apps y se pierden en las apps. Cuando empiezas a dejar de ir a la escuela, cuando empiezas a absorber tiempos incluso de tu sueño, de tu descanso, dejas de comer porque estás súper pendiente de lo que está pasando, dejas tu vida cotidiana por estar pendiente del mundo virtual. ¿Bajo qué necesidades surgen todas estas apps? Tiene que ver mucho con el ritmo de vida tan acelerado que hoy en día estamos pasando. Cada vez tenemos menos tiempo para salir. Se ha tenido que buscar o cubrir esta necesidad de encontrar a través de un dispositivo electrónico que lo tienes todo el tiempo en tu bolsillo o en la computadora, que busques otras formas de interacción. Eso y además que muchas veces nadie nos enseña cómo ser en la vida diaria. O sea, cómo tener relaciones sociales, cómo llegar y presentarme, cómo conquistar a una chica. Y entonces esta app de pronto te provee todo eso, ¿no? Seguridad porque no te estás viendo fijamente a los ojos, estás viendo una imagen que tú previamente ya seleccionaste. Y además en estas estrategias que parecieran muy obvias pero que mucha gente no las tiene de empezar una conversación. Entonces, ¿qué música te gusta? No sé, ¿dónde estudiaste? ¿Dónde trabajas? Todo eso la aplicación ya te da esa información que tú ya puedes empezar a indagar y conocer al otro sin ni siquiera preguntarle nada, ¿no? Tiene muchas ventajas, pero nunca como que tú tengas estas habilidades que el contacto con las personas reales te lo va a dar. ¿Existen riesgos en estas apps por la línea? Pueden ir desde que resulta que te quedas de ver con alguien y que nada que ver con la foto, ¿no? O sea, que... Gran riesgo. O sea, resulta así de... O sea, neta no te pareces a lo que yo vi en pantalla. E incluso no se baña, le huele mal la boca, o sea, riesgos que incluso son inocuos. Pero también pueden llegar a haber riesgos más fuertes. Por ejemplo, si en este proceso primario o inicial de interacción comparten fotos y fotos como muy comprometedoras, puedes caer en riesgo de que te empiecen a extorsionar con este tipo de fotos. Yo no creo que esté exento el riesgo incluso de un robo, trata de personas, un secuestro, porque realmente nunca tienes la garantía de quién está detrás de la pantalla. ¿Qué ventajas tienen estas actas? Puedo acceder a personas que en otras circunstancias sería imposible. Tienes a tiempos, que puedes empezar a trascender estas habilidades de socialización, pero no es el único medio con el cual. O sea, porque de nada te sirve y se sabe de historias, por ejemplo, que son unos casanovas, ¿no? Detrás y te bajan la luna y las estrellas y te mandan poemas y entonces tienen una habilidad de seducción discursiva increíble. Pero a la vida real, o sea, llega y así empapado en su bar y entonces le tiembla el cachete. O no sé, ¿no? Son cosas que realmente a veces la pantalla te ayuda mucho, pero en la vida real esas habilidades, o sea, las tienes que aprender a desarrollar. Y también todo esto ha traído como un lenguaje muy particular, ¿no? El match, el clutch, me suipeó. El lenguaje se está haciendo como más versátil porque aparte tiene categorías, ¿no? El me encanta tiene una connotación diferente al me gusta. Entonces, si tienes novio y por ahí alguien te puso un me encanta, se encienden las alarmas y entonces es de, ¿quién es ese? O sea, solo por dar un clic. Vi que te dio, me encanta. Claro, claro. Ahora expresamos nuestras emociones en función de una carita o de un gif, ¿no? Sí, ya estás, sabes, el moticón seguro para ligar. Los changuitos, ¿no? Siempre ponen ese. Ah, ¿sí? A ver, yo no sabía de eso. O, por ejemplo, estas formas nuevas. En el chat tú puedes decir, estoy extasiado de alegría, ¿no? Por verte. Ajá. Y lo ves físicamente y es así. Cero expresividad. Pero, o sea, en función del gif, tú... O el sticker. O el sticker, o sea, tú empiezas a expresar emociones. Y digo, o sea, no es malo, no es malo y nada es bueno, pero sí llega un momento en el que perdemos tal vez esta sensibilidad, humana, real, de saber si lo que estoy haciendo te agrada o no. O sea, estamos en función ya cada vez más de números, de comentarios. Y, pues, esto también llega a ser como perturbador, ¿no? O sea, porque... Porque ya no sabes si son sus emociones verdaderas, ¿no? Claro, claro. O genuinas. ¿Crees que sea una buena opción para la gente que es tímida y no tiene como esa habilidad de ligue todo este tipo de apps? Sí, sí, no. O sea, ya decíamos, ¿no? A lo mejor como primera instancia yo creo que sí es buena. Digo, hay casos maravillosos en donde se conocen y fueron felices para siempre. Sí te ayudan, digamos, a ser menos tímida. Pero no lo es todo, ¿no? O sea, decíamos, o sea, de nada sirve que te avientes a dar este primer paso si ya a la hora de la cita tartamudeas, este... Te pones todo nervioso. Estás todo sudoso, llegas a cito invasivo. O sea, pues no, tienes que aprender otro tipo de estrategias, tal vez, ¿no? Sí, vaya que... Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Maya. De nada, Frida. Un placer. Oye, Frida, ya sea que entrenos, ¿tú sí has usado Tinder? No, 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 no. Bueno, sí. Si te gustó esta cápsula, dale me gusta, comparte y comenta. Dete una vuelta por nuestro Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos vemos. Adiós. Adiós.